Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Eliezer Rangel Pérez, alias El Enano, quien está vinculado a 11 investigaciones por homicidios en el sur del Cesar. Cabe mencionar que Rangel Pérez estaba en el cartel de los más buscados del departamento. Eliezer Rangel Pérez, alias El Enano o Conejo, se encuentra vinculado en 11 investigaciones por homicidios ocurridos en el sur del Cesar. El más reciente tuvo lugar el 17 de marzo del 2021, en el barrio 2 de febrero del municipio de Pelaya, donde habría asesinado a un hombre de 35 años. Por este hecho, El Enano, de 31 años, fue capturado por el GAULA de la Policía Nacional este 21 de febrero. La Fiscalía lo imputó por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, a los cuales no se allanó. En el año 2020, Eliezer Rangel Pérez fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente participar en varios hechos criminales en el Cesar y entonces lo señalaron de ser presunto cabecilla del ELN. Según las autoridades, alias El Enano, se encontraba en el cartel de los más buscados de la policía del departamento. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Y que nos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.